Caminando por las calles de la ciudad, un transeúnte más escondido entre la muchedumbre, cuyo único destino son las historias y vivencias que aparecen en su camino. Un viaje a pie desprevenido para escuchar las voces que surgen de entre el cemento, anécdotas que transcurren en las esquinas y se suben a las aceras, reflexiones de un viajero citadino a través de su andar. El andar que deja la huella de El Caminante. El Caminante El Caminante El Caminante Esta tarde, esta tarde vi llover, vi gente pasar, vi gente correr, y no estaba así. Esta tarde vi llover, vi, y, buenas tardes, bueno, entonces vamos a bailar hoy o qué? Díganle, a ver, concurso de baile. Sí, en el de baile, pero la vez pasada. Vamos a ver cómo le va hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta a quien pregunta usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!